¿Tienes vacaciones? ¿A quién vas a engañar? No vas a ir a Cancún porque no te alcanza, está muy lejos. Ve a Acapulco, es tu única opción. Vas a ir con tu familia poco atractiva, comprarás cosas en el súper y las comerás en la playa, porque es lo que haces en Acapulco. Así que deja de engañarte a ti mismo o misma. Así que ve a Acapulco, diviértete y cacha algo allá. Probablemente una enfermedad veneno.